Años sin poder romper, esta soledad en mi La supiste deshacer y ayudarme a revivir Tus besos me cambian de estación Al fin llegaste tú, al fin llegó tu luz, salvándome de mí Te doy mi corazón, te entrego mi amor, al fin estás aquí Los fantasmas en mi ser, ya no están, puedo avanzar Las estrellas en tu piel, son mi guía si estoy mal Contigo, no importa la estación Al fin llegaste tú, al fin llegó tu luz, salvándome de mí Te doy mi corazón, te entrego mi amor, al fin estás aquí Al fin llegaste tú, al fin llegó tu luz, salvándome de mí Te doy mi corazón, te entrego mi amor, al fin estás aquí No, 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 no Al fin llegaste tú, al fin estás aquí No, 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 no